Corriendo como una vacila, como no vas a relajar Huyendo de ti aunque me duela, aunque me duela No recorro la adrenalina, no, 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 no No gusta tanto que lastima, lady, lady Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte de mi corazón Ven cásame, acarízame Te digo quiero probar el sabor de tu piel Descátame, acuérdame Que tú piensas de cari cuando vamos a volver Ven cásame, acaríciame Te digo quiero probar el sabor de tu piel Descátame, acuérdame, descátame Solo deja que te tances en mi selva De ver nuestro cuerpo se encienda Te sabes de mi puntería para el caserío No quiero dejarte sola para que pase frío Solo anímate, anímate y anímate De ahí va a la cama, átame, átame Hasta que hagamos que el tipo se pare Pásame y devórame Deja de mirarme tanto Te digo, te miro, tú y tú y tú y tú animal Siempre que me lo hacen, me tiene mala cara Yo y Dios, juntos en el mar Y si no se cierran, nos volvemos a escapar Ven cásame, acaríciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Descátame, acuérdame Que tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven cásame, acaríciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Descátame, acuérdame, descátame Arañame Ven cásame, acuérdame Ven cásame, acuérdame Yo quiero probar el sabor de tu piel Descátame, acuérdame Que tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven cásame, acuérdame Yo quiero probar el sabor de tu piel Descátame, acuérdame Descátame Ven cásame, acuérdame Ven en el argentino Descátame Descátame Descátame, acuérdame De la casa de Argentina Descátame, acuérdame Descátame, acuérdame